¿Vamos a salir esta noche? La tarjeta no pasó. ¿Pero entonces me desocuparon las cuentas? Ya estás sin un peso, ¿cierto? No, papi. Yo siempre líquido, nunca hay líquido. ¿Ah, sí? ¿Y cuántas pólizas colocó? A ver. Pues muchas más que usted seguro, sí. Siempre. Bueno, revise el reporte del mes. ¿Para qué? Revíselo. Vamos a ver. No, 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 pero es imposible. Yo se lo he dicho. Mire, si usted quiere, yo le puedo enseñar a subir esos números. Chacuco el berraco, ¿verdad? No, nada, mijo. Para nada. Talento, que es otra cosa. Pero como usted, siempre está ahí todo formalito y todo transparente. Por eso es que no levanta ni mier. Ni mier. ¿Qué me dice Joanita? ¿Qué me vio ahí? ¿No me cree? Ay, papá. Escuche nada más. Aló, ¿con quién hablo? Con Juaco. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien, 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 bien. Óyeme, ¿vamos a salir esta noche? Sí, dale, vamos. ¿A dónde quieres ir? Pues mira, aquí me hablaron de un restaurante, Dorcia. Dorcia. ¿Rico? Sí, claro. Dale, yo ahorita te envío un mensaje y cuadramos la hora, ¿vale? Ajá, besito. Bye. La va a llevar a comer a Dorcia. Papi, si me dice que la llevé a la luna, allá le llevé. Mijo, pues le recomiendo que mire primero el menú porque le va a tocar triplicar las ventas. ¿Por qué? Esa cuentica lo va a dejar tieso. Pero ¿sabes qué me parece? Me parece que yo te puedo ayudar porque, como yo en los seguros, te puedo organizar toda la seguridad del evento, pedirte absolutamente todo. Los deportistas, los que van a ver, los mismos escenarios. Disculpe, ¿desea algo más? La cuenta, por favor. Pero ven, cuéntame. Te veo tan apasionada que me encanta. Me encanta. Dios, muchas gracias. Está genial, claro. Porque pues yo también... ¿Con cuánto te ayudo? No, 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 no. No te preocupes, yo estoy invitando. Pasar la vía no tiene precio. Bueno. Sígueme contando, ¿y? Bueno, no, la próxima vez que salga, vamos, tenemos que ir aquí con los pasos. Días, donde se van a estar con él. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Te guste? ¿Te guste mucho? Me encanta, me encanta. Me veo súper apasionada. Pero le que me invites, lo dejamos en veremos. A mí me encantaría invitarte. Disculpe, caballero. La tarjeta no pasó. ¿Rarísimo? Sí. Ayer me aumentaron el cupo a 10 millones. Debería dar plata de sobra. Debe hacer algún error del banco. Pago con débito. Ya le traigo el data. Entonces, súper bien. Me encanta la idea de hacer parte de tu proyecto. No, claro que sí. Está chévere también que me ayudes. Ha sido muchísimas gracias. Su clave, por favor. Oye, ¿cómo te parece el sitio? ¿Te gustó? Me encanta. No, no, caballero, no pasó. Debería consultarlo con su banco. De hecho, sí lo voy a hacer con el app porque ahí hay cupo de sobra. O sea, no, espérate. Yo pago. No, no, no. Es espérate que esté resolviendo con el banco. No te preocupes. Ya, es cuestión de dos minutos. Hoy invito yo. Pásala. Perfecto. ¿A cuántas cuotas? Pero entonces me desocuparon las cuentas. Y fue por... Suplantación. Es una modalidad de robo donde agarran la página del banco, la clonan, le roban sus datos. Pero en el correo decía que el mensaje era del banco. Nosotros nunca vamos a pedir datos por correo. Y no hay nada que podamos hacer. Pues por ahora que no le vuelva a pasar. Ya queda advertido. Mire, hombre, usted no puede agarrar los datos bancarios y dárselos al primero que se nos pide por un medio tan común como este. Ese dinero tuvo que haber salido a algún lado, una consignación, un giro, una transacción, alguna vaina, un seguimiento, ¿no? Pero esa gente usa nombres que no son de ellos. Nombres clave para que no sean rastrados. Mire, de su cuenta salieron... Ah, Locasi, Movie Maker, Duque Nuken, Duque Nuken. Ya sé quién me robó. ¿Aló? ¿Policía? Me han desocupado las cuentas por suplantación, pero yo sé exactamente quién fue. Me han desocupado las cuentas por suplantar. Me han desocupado las cuentas.